OT-2017, el mensaje secreto de Cepeda Aitana a través de Manel Navarro. El gallego quiso transmitirle un mensaje a la catalana a través del cantante de Do it for your lover. Desde que Cepeda fuera expulsado el pasado 2 de enero, tanto el gallego como Aitana han mostrado en repetidas ocasiones las ganas que tienen de verse el uno al otro. Este hecho se hizo más patente que nunca en la noche del 29 de enero, durante la gala para elegir representante de Eurovisión 2018. Para sorpresa de los finalistas, los ex-concursantes volvían al plató de OT-2017 para interpretar dos canciones eurovisivas. Sin embargo, la emoción inicial duró poco después de que Roberto Leal les dijera que no podían hablar ni abrazarse. Pese a pedir en repetidas ocasiones cruzar la pasarela para poder abrazar a sus compañeros, Aitana se quedó con las ganas de reencontrarse con Cepeda. Sin embargo, antes de que Roberto Leal le diera paso a uno de los vídeos del programa, el gallego aprovechó para decirle a la catalana, Solo queda una semana. Te quiero, protagonizando un divertido momento cuando Mireia hizo un gesto con su mano limpiándole la baba al estriunfito. Además de estas palabras, el gallego se guardó unas en la manga. Manel Navarro fue el encargado de leer el sobre en el que Amaya y Alfred eran elegidos como representantes para Eurovisión. En los instantes en los que la de Pamplona y el catalán se abrazaban y volaba el confeti, El cantante de Do it for your love are abrazó a Aitana y le dijo al oído, Recuerdos de Cepeda. Me lo ha dicho de su parte, vale. Emocionada, la catalana solo pudo agradecerle al intérprete de Do it for your love are las palabras que le había retransmitido. Cepeda, que putas ganas de un abrazo. Para Cepeda, las redes sociales han sido desde su expulsión su vía para retransmitir todo lo que piensa o siente. Hace apenas una semana el gallego colgó en su cuenta de Twitter una imagen en la que aparecía embelesado mirando a Aitana durante su actuación de Instraxian en la gala 12. Como seguro que se malinterpreta si escribo algo, mejor subo una foto, escribió. Sin embargo, en la noche del 29 de enero, Cepeda fue mucho más explícito. Qué putas ganas de un abrazo, escribió el ex-concursante, provocando miles de reacciones en la red social del pájaro azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!